¿Qué es la suma por diferencia? Comenzamos con tres décimos de g elevada al exponente a más uno y después tenemos más cuatro treceavos de h que está elevada al exponente b menos dos. Protegemos esto con paréntesis y eso va multiplicado por todo este binomio que es tres décimos de g elevada al exponente a más uno y eso menos cuatro treceavos de h elevada al exponente b menos dos. Allí también hemos aplicado la propiedad conmutativa de la multiplicación porque hemos cambiado la posición de los factores. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Ahora sí tenemos todo listo para aplicar el producto notable que mencionamos y que se llama suma por diferencia. La suma de dos cantidades multiplicada por la diferencia de ellas es igual a la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Es un producto notable de gran importancia que nos ahorra el proceso de aplicar la propiedad distributiva. Rápidamente se obtiene el resultado elevando al cuadrado cada una de las dos cantidades y aplicándose la operación resta entre ellas. Entonces vamos a aplicar eso en esta situación. Comenzamos con el primer término que es tres décimos de g, esto elevado al exponente a más uno y todo esto elevado al cuadrado. Después tenemos menos el segundo término que es cuatro treceavos de h, eso elevado al exponente b menos dos y todo esto elevado al cuadrado. Tenemos que desarrollar esas potencias. En cada caso tenemos la multiplicación de dos cantidades y todo eso elevado al cuadrado. Entonces aplicamos esta propiedad de la potenciación. El producto de dos cantidades elevado a un exponente n es igual a a a la n por b a la n. Es decir, el exponente se reparte para cada uno de los factores. Entonces aquí tendremos tres décimos, todo esto elevado al cuadrado. Y eso por g elevado al exponente a más uno y también todo esto elevado al cuadrado. Después tenemos menos cuatro treceavos que queda elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por el otro componente h elevado al exponente d menos dos y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, en estas fracciones que están elevadas al cuadrado, se aplica otra propiedad de la potenciación. Si tenemos a sobre b y esto elevado al exponente n, entonces es igual a a a la n sobre b a la n. Es decir, el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces, para el caso de tres décimos al cuadrado, eso será tres al cuadrado sobre diez al cuadrado. Y acá tenemos otra situación que se llama potencia de una potencia. Si tenemos una potencia a a la n elevada a otro exponente m, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Otra propiedad de la potenciación. Entonces, aquí conservamos la base que es g y se van a multiplicar los exponentes. En ese caso, se protege con paréntesis a más uno porque nos va a quedar multiplicando con dos. Pasamos al otro término. Otra vez, la fracción elevada al cuadrado, aplicamos esta propiedad. Es decir, cuatro al cuadrado sobre trece al cuadrado. Y acá volvemos a aplicar potencia de una potencia. Conservamos la base que es h y nos queda el producto de los exponentes. B menos dos entre paréntesis multiplicado por dos. Resolvemos ahora cada una de esas situaciones. Por acá tenemos tres al cuadrado que es nueve sobre diez al cuadrado que es cien. Y acá nos queda g elevada al exponente que resulta de multiplicar esas dos cantidades. Allí aplicamos la propiedad distributiva. Entonces tenemos dos por a, que es dos a, más dos por uno, que es dos. Pasamos al otro término. Tenemos cuatro al cuadrado que es dieciséis. Esto sobre tres al cuadrado que nos da ciento sesenta y nueve. Y acá aplicamos otra vez la propiedad distributiva para resolver esta multiplicación. Entonces nos queda dos por b, que es dos b, menos dos por dos, que es cuatro. De esta manera terminamos el ejercicio. Esta expresión es la respuesta para esta multiplicación de binomios que hemos resuelto aplicando el producto notable llamado suma por diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!